en el banco y cuéntame un chiste de banco, llega uno y le dice a la cajera ¡Este es un asalto! ¡Papá! Le da dos balazos. ¡Qué bárbaro! Porque la chava, donde le paga todo el dinero, le da dos balazos. Ya le había dado la lana y donde va saliendo, le dijo a un señor, ¿Usted qué vio? Dijo, yo vi que usted le dijo, este es un asalto. Y la chava, la muchacha le dio el dinero y como quiera le dio dos balazos. Ah, eso fue lo que vio. ¡Pum! ¡Lo mata! ¡Válgame Dios! Y le dijo a otro señor que estaba, una pareja que estaba ahí. Dijo, ¿Usted qué vio? Dijo, yo no vi nada, pero mi vieja sí vio todo. ¡Eso me gustó! ¡Eso está muy bueno! Intenció de ser artista, pero en el sentido cantante y tocar. Nada más, tocaba la guitarra, cantaba y en una ocasión que faltó el señor Godine Show, me dijeron, Aldo, tú vas a hacerla de Juanga. ¿De Juanga? ¿Y qué dijiste? No, hombre, pues me sale natural. ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón, perdón! No, yo no, de aquello no le hago, imagínate. La vez pasaba con una estreñida, no, hombre, me asusté bien gacho, de veras. Dije, eso es para afuera, no, para dentro. Dije, yo paso. Entonces, empiezas a hacer, ahí te avientas al ruedo y funciona. Si me aviento al ruedo, no tuve éxito. Nada, nada. No hubo sonrisa, no hubo nada. Terminé yo de hacer el show, ese fue en, voy a meter un golecillo. Fue en Las Pampas, en el restaurante de Las Pampas, era el sindicato de meseros, de no sé qué. Entonces, en lo que voy a hacer mis necesidades. Estaba llorando de coraje. Yo cuando grabo, hago las cosas lo mejor que se pueda. Entonces, me había llevado como 260 horas, y luego me habla Nicho, y esto está para chavo, de veras. Compadre, ¿cuánto grabamos? Dije, no me digas eso. Yo traía ya todas las bolas en la cama, en el cuello y en la espalda, porque había que pagar. El chavo que me grabó me dijo, no, hombre, ahí me vas pagando. Yo le dije que a dos meses, me tardé como dos años en pagar. No, 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 dos meses se fue a cuatro, cinco. Así somos los mexicanos. Claro, claro, como es. Y somos los mexicanos de que, no, sí, claro, claro. Ah, ¿cómo que? Y a la hora de la hora, no. Por cierto, este, me tocó a mí con un compadre, es que lo de, lo de que préstame y todo. Se acercó un compadre en una fiesta, una despedida que hubo de soltero, de un primo. Y me dice, compadre, ven, 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 ven. Y atrás de un arbolote grandototote, me dice mi compadre, préstame una lana. Le digo, sí, para pedirme, te escondes, para pagarme. Que me quieran a mí, por todas mis canciones. ¡Ay, ay, ay! Vayan destapándose unas maneras. Y ya me puse a pensar, y no alcanzo a cubrir, tan lindas intenciones. Me he ganado dinero, para comprar un muro, más bonito que el nuestro. Pero todo lo abierto, porque quiero morirme, como muere mi pueblo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Oye, para hacer eso, Aldo, este, practicas, ya te nace, o sea, ¿cómo es? Discúlpame. Bueno, yo creo que yo primero, todo lo agradezco yo a Dios, todo lo agradezco yo a Dios. Yo escucho un sonido, y se le llama registro, este, aquí en la mente hay un, hay un, este, dice que las neuronas, que uno no las utiliza todas, que el cerebro humano. Y se llaman como los camarógrafos, y se las matan. Pero bueno, es otro tema también, ¿verdad? Ese es otro tema, esa es otra historia. Pero, este, a mí se me registran mucho los sonidos. Yo estoy escuchando el aire, estoy escuchando un, este, un gallo, este, un... Yo empecé imitando animales. Escuchaba un perro ladrar, y desde ahí estaba con el perro peleándome. ¡Ah! 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 Es perrillo chinillos, que no te muerden, pero si te hostiguen esos perros, este, de chihuahueño. ¡No, no, no! ¡Mamá, mamá! ¡Un cucaracho gay! Dice, ¿por qué, mijito? ¡Salió del clóset! ¡Ah! Llegó un pelado a la zapatería y dice, ¡buenas tardes! ¡Buenas tardes, amigo! ¡No tienes zapatos de cocodrilo! Dice, ¡no señor! ¡Ni modo cocodrilo! Y el cocodrilo salió en este caminar. Estabas hablando de las imitaciones, y cómo le hago yo. Sí. Este, me dio mucho gusto que el señor Ricky Martin se haya declarado gay. ¡Caray! Porque mi esposa estaba enamorada de él. ¡Ah! Yo pensé que porque... ¡Mi esposa! ¡No voy a la competencia! Mi mamá, tú también estabas enamorada de Ricky. Fíjate, pero ya ves que sí, sí soy mal pensado, amor. Yo pensé que decía eso porque ahora me sale mejor la imitación de Ricky Martin. Yo pensé que por eso, gracias a Dios. A mí me pudo, te digo, porque yo cantaba canciones como la de, por ejemplo, esta. Tal vez, será, que nuestra historia ya tiene final. No sé, por qué, hoy te siento tan distante a mí. Un velado que llegó para allá, para la sierra. Y le hace una pregunta al señor. Dice, oye, pues andaba ahí de cacería y todo eso. ¿Cómo se llama la niña? La niña se llama Isi. Oye, y el niño. El niño se llama Balazos. Y usted, señor, pistolas. Resulta que Balazos empezó a crecer. Ya tenía como unos 12 años y le dijo a su papá, ¡Apá! ¿No se sabe leer? Pues sí, sí leo, mejor. Sí leo, pero muy apenas. Muy apenas, muy apenas, pero sí leo. Pues yo no sé leer, padre, es mi chanza de leer. De leer nada más. Digo, bueno, quiero estudiar, yo quiero ser, este, alguien de provecho, doctor o arquitecto o albañino. Me acordé de la canción, creo en vos, no. Quiero ser algo, algo bien, algo bien. ¿Qué quiere, mijo? Quiere irme a estudiar a Monterrey. Se viene a estudiar aquí a Monterrey, el huerco, ya hace unos 12 años. Dijo el señor, pues yo no sé para dónde queda Monterrey. Dijo, no, pues yo pregunto y preguntando. Llega a Roma, llegó aquí Madero y Linda Vista a estudiar primaria y secundaria. En tres meses le dieron el título. ¡Ándale! No era bueno estudiante, pero ahí lo que les interesa es que pagues. ¿Verdad? Entonces, le dicen, no, yo no quiero hablar. ¡No! El dijo, está grabado así. Voy a amanecer con el micrófono ensartado allá, ¡Ándale! No sé, es que loñita, bueno, ¿y luego? ¡Ah! Entonces, pasan los años y la señora preocupada por su hijo. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Pistolas! ¿Qué pasa con mi hijo Balazos? ¿Dónde está? Dame razón de él. Pues no sé. ¿Cómo no vas a saber de él? Ya pasan cinco años. No, pues no sé. Pues me dijo que se iba para Monterrey. Pues es que yo no sé llegar desde aquí. Pues yo no sé, no sé nada. ¿Verdad? Dime dónde está. Dame, vete para el pueblo. Se va para el pueblo. A comprar el periódico. Que llega presumiendo en el señor a la vieja. Vieja, ven para acá. ¿Qué, viejo? No sé leer. Mira qué dice aquí en el periódico. Periódico del norte. En el periódico decía, Balazos en la universidad. ¡Ah! O sea que, mijo, es fregón. Sí. Pasan dos años y le dice la señora. Dame razón de mi hijo. Pues es que no sé, no sé nada. ¿Cómo no vas a saber de él para el pueblo? ¡Muyenle! Y se va para el pueblo a comprar otra vez el periódico. Ven para acá para presumirte. ¿Qué dice? Ay, no sé leer. Mira, mira. Balazos en la Cámara de Diputados. ¡Ay, ay, ay, mijo! ¿Qué es eso? Pues el licenciado, vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ujuy! Pasa otro año y no le da razón el señor. Dame razón de mi hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? No sé nada de él. Pues es que no sé. Dame razón de él. Pues es que no... No, 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 no. Mira el último periódico que compré. El último periódico que había comprado, decía, en encabezado. Se cogen a balazos policías y ladrones. Llegó un gangoso al mercado. Queriendo comprar un cotor. Bueno, no, no. Me ponía de tan amable de venderme un cotonito. Porque la vez pasaba que llegaron unos familiares de San Antonio y dijeron, ¡No, hombre, tu casa se vería bien bonita aquí con un cotonito! Y por ese motivo y esa razón yo quisiera que estén facilitaras, ver la posibilidad o llegar a un mutuo cuarto. Le decía, le dice el dueño de la tienda. ¡Pues qué tienes! Y gangoso y hablando rápido. No se te entiende nada. Y el gangoso le dice, bueno, ¿qué estás dordo o qué? Ya sabes. Ya es la madre que te parió. Que lo agarra. ¿Qué dijiste? Que la culpa la tengo yo. ¿Cuánto vale este cotonito que está ahí? Es un cotorrito de amor. ¿Y este qué hace? Pues solo no hace nada, pero si le pones a la cotorrita, pues sí. Ah, no, hombre, qué bonito. Y aquí el cotorrito que está allá no habla, pero va a hablar. Oye, ese cotorrote, había un cotorro grande. La nariz, igual que la mía. Feliz. ¿Cuánto vale este cotorrote? Treinta mil pesos, se enganche. Treinta mil pesos, enganche. Póndele, un cotorrote. O sea, ¿de un precio? ¿Cien mil? ¡Cien mil! ¿Puede ser cotorro? ¿Y por qué es tan caro? Pues no se enoja el cotorro, le dice, porque a lo mejor que tú, güey. Te agradezco muchísimo. Y por aquí ahorita nos ponemos de acuerdo para un segundo programa, porque la gente quiere saber más de ti. Amor, algo que quieras agregar. Pues nada más, espero que hayan disfrutado. Estoy segura que disfrutaron este programa tanto como nosotros. Y nos vemos aquí mañana. Y yo, como siempre, como siempre, como siempre, agradezco su atención. Y por supuesto, cuando tengo estas oportunidades, le agradezco a Dios. Gracias a Dios que me permite conocer gente, gente como Aldo y ponerla en mi camino. Soy Heriberto San Miguel y le agradezco esta hora que pasó con nosotros. Y por supuesto que Dios, que Dios lo bendiga. Hasta mañana.